¡Suscríbete al canal! El segundo de los muñecos eres tú, pero se me olvidó la tabla del sorte Luego la pinto Luego la pinto Bye Bye ¿Qué es el aprendiz? ¡Suscríbete al canal! Vos para arriba Vos para abajo Levanta a la derecha Levanta a la izquierda No puede pasar Se queda por allá arriba Por la 14 Más allá de 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 la 14 de ferrocarriles que le permitan tener ese concepto de conectividad total. Trabajando en el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!